El primer contacto con la música que yo tuve fue absolutamente familiar, digamos, la casa de Villa de Lina en la cual crecimos con mi hermana, era una casa en la cual había guitarreadas, escuchaba mucha música muy variada, había mucho, bueno, eran el comienzo de los 60, o sea, agarramos los Beatles ahí naciendo, agarramos Piazzolla, el folclor nuevo de los Wankawai, el comienzo de Almendra, Manal, Los Gatos y todo eso, o sea, que imagínate que en la década del 60 fue increíble la cantidad de cosas que pudimos mamar, fuimos al Ditella, mis viejos nos llevaban a todo ese tipo de lugares. Entonces el primer contacto fue ahí, de chico, en el núcleo familiar, digamos. Al ser un músico instrumental, digamos, y además haber crecido escuchando tantos variados estilos musicales, me cuesta inclinarme por una línea en particular, o sea, lo que yo hice fue tocar, tocar, tocar todo el tiempo, por supuesto me agarró la era, la etapa más rockera de niño y de adolescente, y después a los 18, 19 años que tuve la suerte de tocar con Spinetta Jade, antes de grabar, antes del primer concierto que hicimos juntos dije, no, yo tengo que hacer música argentina, desde el tango o del folclore. Entonces de ahí en más, más o menos en el 80, empecé a intentar hacer un camino personal con música basada en música argentina. En mi caso el reconocimiento popular es muy especial, porque yo nunca fui cantante. El primer proyecto en el cual no tuvimos la suerte de la popularidad fue el trío, el trío Vitale Várez González, que yo compartía con Bernardo Várez y con Lucho González. Eso fue un momento muy fuerte, recién comenzada la democracia, recién recuperada la democracia. El otro mojón de popularidad fue ese amigo del alma, que fue el momento más alto de venta de discos y de llenar conciertos y todo eso con música instrumental, que era una cosa muy particular. Esos años del 89, del 88, mejor dicho, al 93, fue muy fuerte lo que sucedió aquí y en España. Después con otros proyectos no logré, bueno, con Baglietto sí, pero desde la canción de Baglietto, digamos, de la manera de interpretar de él. El factor fundamental es, nadie lo sabe. Si no, estaríamos todos llenos de éxitos y ningún artista tiene la vaca atada, digamos. O sea, obviamente que algunos tienen más sensibilidad y hacen algo que funciona con la gente. No sé, grandes compositores argentinos como Charlie o Calamar o Cerati, que enganchan una veta o León y son muy populares y les salen esas canciones y ya, es como que les sale solo. De todos modos, creo que ninguno de ellos es consciente de lo que los transforma en tan populares. Creo que es algo innato y que tiene el artista popular que no lo puede estudiar ni lo puede aprender en ningún lado, lo tiene o no lo tiene. Lo que estamos haciendo con la orquesta es un sueño muy, muy, que lo tenía desde hace muchos años y la verdad que es un sueño cumplido hacerlo. La verdad que escribir los arreglos, ver cómo suenan y disfrutar del equipo de gente y los músicos que tocan la música con tanto, los músicos del quinteto, con tanto amor y con tanta emoción, me parece genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!